Le hemos contado aquí, como usted sabe, cómo casi cada uno de los aspirantes, los que participaron en el proceso interno del Frente Amplio por México, y que han sido serruchados, pues han venido denunciando distintas irregularidades, algunos en tono más fuerte, otros con más moderación, pero casi todos coinciden con lo mismo, con la falta de transparencia, con el manejo extraño de las firmas, de la recolección de firmas, estos retrasos en las plataformas, la alteración de registros, en fin, y falta de claridad. Y por lo mismo, hemos invitado el día de hoy a otro de los aspirantes del Frente Amplio por México, aspirante a la candidatura presidencial, a Jaime Enrique Félix, y le damos la bienvenida aquí a los periodistas y le agradecemos que nos permita esta conversación. Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes, Álvaro tenía muchos años de no verlo. Hace mucho que no nos veíamos, Jaime, y bienvenido a este espacio, pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los partidos concentraron, controlaron, siguen controlando, una manipulación. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Jaime Enrique Félix, al participar en este proceso interno? Mira, primero le entramos a esta aventura política, a este ensayo político, porque nos parece sano, ¿no?, que la ciudadanía tenga un canal de ingreso o una forma de participar políticamente, y no solamente a partir de los partidos políticos. Yo me incorporo cuando tú también ya estabas ahí adentro del proceso, creo, ¿verdad, Álvaro? Hace muchos años. Primero, ¿no? Sí. Con Octavio Mocard nas en el 87, yo era rector de la Universidad Tecnológica de México, lo invité a dar una conferencia que anunció un proceso, que era muy difícil el proceso de anunciar, era muy caro y muy prohibitivo para la burguesía nacional, y convocamos a un debate entre los precandidatos que eran, Montemo Cárdenas, Salinas, Cloutier, Rosario Barra, y también Berto Castillo. Yo era un académico, sigo siendo académico, lo convocamos, hablé con la Junta de Gobierno, los convencí, y bueno, ellos también tenían temores de que pudiera llegar a un partido opositoral al poder y que ellos se quedaran fuera de la jugada, entonces logré eso, hicimos el debate, lo ganó Cloutier, porque Cloutier era como un xóchil de ahora, o sea, manejaba mucho los brazos, las frases, era simpático, ¿no? Y además era gordo, barbón, y el debate lo ganó él, ¿no? Pero bueno, de todas maneras fue el primer debate que hubo, fue la primera universidad y la única donde pudo entrar con Montemo Cárdenas, en México, ¿no? Después entramos a la UNAM, pero nos corretearon, no fue tan facilito, ¿no? Ahí fue también un debate, un comité ya con él solo, entonces a mí me pareció que la participación en el Frente Democrático Nacional, que no era partido, pues era una figura como esta, más o menos, ¿no? Pero ahí más o menos empezaron a trabajar en aquel tiempo el PARM, el PPS, pues puro partido paraestatal, ¿verdad? Y Coctempo, pues un poco acomodándose en los partidos para poder competir en la elección. Me parece que no es una mala experiencia esta de que los ciudadanos participen, sin embargo, lo que está claro, yo conozco de política también, yo fui diputado en el 87, 88, cuando Coctempo, bueno, ganamos, fui este candidato a gobernador, tengo experiencia, ¿no? Pero nunca militaba en un partido, porque el PRD no pudo conformarse, o sea, intentamos hacer un partido, pero Salinas nos impidió hacer el partido, y no logramos, no logramos el registro, entonces nos tuvo que dar, esa parte histórica no se conoce fácilmente, tuvimos que entrar con el Partido Comunista, bueno, en aquel tiempo el Partido Comunista, donde estaba Amalia, este, el, Pablo Gómez, y entramos, el partido que se fundió 6 de julio, no se formó, porque no tuvimos los registros, y entonces los comunistas nos dieron su, su formación, pero entonces me parece a mí que, fue una experiencia de esa característica, y ahora me parecía que también era una experiencia importante, sin embargo, bueno, pues no, ningún partido es confiable, y nunca ha sido confiado, pero así no entramos, así no entramos de esta manera, nos registramos, fue mucho lo registramos, los potenciales, y finalmente quedamos solamente 12, después uno más, 11, pero, pero este, hubo una valoración, una valoración, nadie sabía cómo era, para que quedáramos los 11, y después de eso, pues hubo el registro, pero el registro, pues son prácticamente imposibles, ¿no? Son, son cientos de documentos, y además, no es igual una, un grupo como este, de valoración política, que un partido que tiene al INE, o que tiene al IFE, ¿verdad? No, contar votos, contar con pulcritud las cosas, es muy difícil, o sea, que hubo muchos de nuevo. Déjeme le pregunto, déjeme le pregunto, dada su experiencia, y entiendo muy bien cómo, mueve la experiencia, vivida en 87, 88, 89, a esta experiencia, que acaba de pasar, déjeme le pregunto, específicamente, sobre lo que sucedió, en su experiencia, en el Frente Amplio por México, usted se registra, y lo que usted encuentra, ellos habían prometido, abrirlo a los ciudadanos, lo que encuentra usted, ¿qué es? Un tapete, para que pase, y se registre, y le facilitan las cosas, y este, como ciudadano, o encuentra, cerrazón de los partidos, ¿qué es lo que puede usted, compartir, de su experiencia, después de haberse registrado, y haber, pues, terminado, fuera del proceso? Sí, pasamos a la primera etapa, y en la segunda etapa, en la, posibilidad eran, tres o cuatro, no, los partidos, no son generosos, eso tenemos que entenderlo, no son generosos, tienen sus propios, este, preceptos, y bueno, y también están moribundos, ¿no? También están moribundos, están, pues, con etapas muy difíciles, ¿no? Entonces, como que era, si tiene, si tiene usted esa certeza, de que los partidos, están moribundos, ¿para qué participar, Jaime Enríquez? Porque, bueno, los que teníamos, yo, yo participé, yo con Cuauhtémoc Cárdenas, Álvaro Cedá, cuando se ve, él está muy pretenso, a esta época, participamos, porque, bueno, no podemos dejar, que los gobiernos, conduzcan como ellos quieran, y tampoco los partidos, yo voy a seguir, protestando, y luchando, y, yo fui candidato a gobernador, contra Arturo Romo Gutiérrez, y tuve 70 mil votos, en aquel, yo sabía, que no iban a dejarnos pasar, ganamos 16 municipios, y los 16 municipios, nos los quitaron, esta ha sido una, 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 este, etapa reiterativa, y, pero bueno, a quienes nos gusta, no podemos dejar, que se genere, una aristocracia de partidos, o una aristocracia, ahora de empresarios, ¿verdad? que conduzcan, todos los propios políticos, en este país, ¿por qué aristocracia, de, de empresarios, a qué se refiere? Pues ahí, la aristocracia, no solamente, es de empresarios, está bien de políticos, ¿verdad? O sea, es una manera de aristocracia, bueno, es que ahora, mete más la mano, la, la iniciativa privada, ¿verdad? ¿Eso le sucedió a usted, en su participación, en el Frente Amplio por México? O sea, ¿no tomó una mano extraordinaria, de, de la élite empresarial, en el proceso? No, yo no, no, bueno, yo lo infiero, no lo vimos, porque ellos son, se esconden, de alguna forma, pero obviamente, que la mano, está ahí adentro de ellos, eh, bueno, los partidos, también tienen su propia, asesoría, o su propio, mecanismo de apoyo, ¿verdad? Y yo creo que eso, fue lo que ocurrió, yo no me siento, traicionado, no me siento engañado, porque sabía que esto podía ocurrir, eh, y bueno, hay que insistir en que, los ciudadanos podamos participar, eh, en estas contiendas, yo fundé también el Frente Cívico, en Zacatecano, logramos el registro, pero me lo dieron dos días antes, o sea, gané en tribunales internacionales, bueno, dirán, me decían, amigos, bueno, ¿para qué le entras, para qué gastas, verdad? Si esto así es, ¿no? Pues así es. Jaime, Enríquez, Félix, efectivamente, tiene usted toda, tienes tú toda esta trayectoria, muchos años, pero en este caso, en específico, había, eh, el ofrecimiento, de que podían participar, no sólo, militantes de los partidos, sino, ciudadanos, sin militancia partidaria, y que para eso, se creó, un comité organizador, ciudadano, entre comillas, pero, eh, el aparato de los partidos, pues sí, y las dirigencias de los partidos, claro que tienen una incidencia, tanto que se quedaron con el control, de, del, del proceso, derrotó, se derrotó, los fueron derrotados, tú, como otros, como, Jorge Luis Preciado, con quien aquí hablamos, Miguel Ángel Mancera, con quien aquí hablamos, también, pero dices también, se han derrotado los propios, partidos, y se ha derrotado también, este proceso interno, que, del que tendría que, surgir un candidato, con legitimidad, sí, porque, era una esperanza, para muchos ciudadanos, en el caso nuestro, que conocemos la política, no, no caímos, en la frivolidad, ni en la ingenuidad, no, pero, realmente, bueno, pues, quedan, cuatro, cuatro, representantes, de dos partidos, este, porque a mí no me vengan, con que Xochitl es trotskista, como ella dice, ¿verdad? No, es el PRI, ¿verdad? Sí, ella es panista, o no tiene ninguna bandera, ¿no? Pero, finalmente, quedan, dos del PAN, y dos del PRI, ¿verdad? Y los demás, quedamos fuera, ahora, si ustedes, yo intenté, por ejemplo, yo, yo intenté, lograr los, los votos, bueno, las tendencias, ¿verdad? a través de viajes, pero el segundo viaje, pues, ya me desconfié, o sea, un viaje te cuesta, a Zacatecas que metiera, te cuesta 10 mil pesos el avión, 10 mil euros la rueda de prensa, no se puede, ahora, ¿quién se impodía? Pues, los que tenían el dinero, no de ellos, porque no se gasta, sino el que les dan, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto fue un evento que, tenemos que rescatar de alguna forma, pero hay dos PRIistas, y dos PANistas. Y los 12 otros están, están fuera del, claro, vamos a poder participar, desde luego, eso no, eso no está prohibitivo, ¿verdad? Pero de una manera u otra, eh, puedo haber sido más generosa, la estrategia de ellos, con, sobre todo, con los, los de fuera, ¿no? ¿Fue un proceso viciado? ¿Ha sido un proceso viciado? Mira, yo creo que, eh, más que viciado, de ingenuidad, se habla de que hubo, dos millones de votos, de, bueno, intenciones, ¿no? Y son cuatro millones de fotografías, y de envíos, en una semana, no, ahora, hubo errores, porque no son expertos, los ciudadanos, de ellos no me puedo quejar, los ciudadanos son, es gente, honorable, ¿no? Pero los partidos no tienen esa característica. Entonces, de pronto, tú ves que, para, para contar, para, para contar, dos millones de, de, de documentos, donde se piden, eh, si no estás haciendo, ¿no? Era imposible esa, esa intención. Pensamos que iba a haber un poco de tolerancia, para los que no, teníamos el patrocinio de, o de una empresa, o de un partido. Pues sí. Pues es, eh, Jaime Enríquez Félix, el, eh, uno de los aspirantes, a, a la candidatura presidencial, ha quedado ya afuera, queda el PRIAN, y, tú, vas a ir a tribunales, o, ya, de plano, te vas a sumar a Xochitl Galvez. No, ir a tribunales no tiene mucho sentido, porque, también requieres expertos. Y, eso es muy caro, ¿no? Es un experto en derecho electoral, que cuesta mucho dinero. Sí. Echarle dinero bueno, bueno al mano, ¿no? Entonces, no, esa parte no, pero es, yo escribo, publico, eh, y sigo denunciando cosas incorrectas, ¿no? Entonces, no hay que rendirnos. Y esa parte, que última, una puerta abierta, eh, la aprovechamos, pero, pero, contar, dos millones de votos, en diez días, con errores en el proceso, porque, pues no es tan facilito. Yo tengo una universidad de Zacatecas, y tengo un aire, una carrera, una maestría, en, procesos electorales, y en marketing político. Es imposible el conteo. Pues es que es, eso se llama un proceso viciado. si no hay, a estas alturas, quien explique, cómo contaron, dos millones de votos, en veinticuatro horas, no hay, no hay quien lo explique. Lo han preguntado, lo preguntó, Mancera, entonces, es un proceso viciado. Sí, no, 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 no va a haber explicaciones, porque, no hay la fundamentación, son procesos, muy sofisticados, hay algoritmos, hay, este, transferencias, hay personas, no trabajaron con algoritmos, trabajaron con personas, los votos son, personas, es la diferencia, de trabajar solamente, con datos, con, pues sí, con datos que puedes manipular, mover, no, aquí hay personas, que además les dieron, su identidad, este, íntegra, completa, biométrica, quién se va a quedar con todos esos datos, en fin, pues es muy interesante lo que, lo que está sucediendo, Jaime Enríquez Félix. Sí se pudo haber hecho, revisaron, pero eso, no había, el equipo profesionalizado, y de conteo, ahí no fue el partido, ¿verdad? Bueno, teóricamente no, no había una manera de cuantificar, la verdad, pero, pero, este, eran muy modestos, los expertos, eran muy modestos, yo cuando los vi hasta, desde que se pararon y explicaron, esto no van a poder cortar, pero tampoco podíamos reventar algo, como, con un pronóstico, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a ir a un, correcto, y no nos vamos a rendir. Jaime Enríquez Félix, muchas gracias, por la oportunidad, de, pues, platicar, ante el auditorio, sobre este asunto, y pues sí, seguimos en comunicación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y me gusta mucho su programa, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.